Separados, igual sí. La alegría me imagino inmensa de llegar a un logro más en el club. Sí, sí, contento. Como dije anteriormente, es una semana muy especial, donde venimos de eliminar a Boca en Copa, llegar a una final internacional, y bueno, y peleando el torneo hasta el final. ¿Semana redondita para vos? Sí, espectacular. Como la verdad que es una semana soñada. ¿Es importante marcar con rapidez para no acumular ansiedad con el paso del tiempo en los partidos? Ah, siempre es importante hacer goles. Creo que para cualquier delantero le da mucha más confianza. Así que para mí lo disfruté y fue muy especial porque fue el 100 y el 101. Fernando, en alguna ocasión te hemos escuchado decir que cuando llegaras a ese famoso gol 100, tal vez podías retirarte. Imagino que después de esto y con todo lo que estás pasando, ¿no? Todavía me queda un poco de cuerda y no sé hasta cuándo, pero bueno, mientras esté bien, yo lo que sí digo es que voy a dejar yo al fútbol y no al fútbol me va a dejar a mí. ¿Hasta qué número vamos? No sé, hoy le dije a Enzo que se cuide, que voy por él. Fernando, ¿le mintiste presión a Marcelo hoy con los goles para jugar el día con el arranque? No, Marcelo sabe que yo estoy para sumar en lo que sea y bueno, también es verdad que vengo de una actividad importante. Y bueno, lo que me toca es jugar, yo estoy para apoyar al equipo, el equipo está muy bien, así que somos un gran grupo. ¿Cuáles fueron las palabras de Gallardo antes de que ingresaras? Nada, que juguemos tranquilos, que sabíamos, nos tenía confianza que le íbamos a dar vueltas. Atlético Nacional ahora. Sí, se viene un viaje importante con un rival muy duro, una final internacional, así que esperemos hacer un gran partido visitante.